Decirte que este amor es infinito Es hablar, hablar y más hablar Me gusta poco hablar, muy poquitito Tú sabes que te quiero y es verdad Y que el amor cuando es verdad jamás se grita Por eso en vez de hablar te doy amor Debes estar segura ya de mi cariño Así sabrás que sin hablar te quiero más Decirte que este amor es infinito Es hablar, hablar y más hablar Me gusta poco hablar, muy poquitito Tú sabes que te quiero y es verdad Y que el amor cuando es verdad jamás se grita Por eso en vez de hablar te doy amor Debes estar segura ya de mi cariño Así sabrás que sin hablar te quiero más Debes estar segura ya de mi cariño Así sabrás que sin hablar te quiero más ¡Suscríbete al canal!